¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí Weninoco y te doy la bienvenida a mi canal. Y vamos a continuar con Ungrayable y tenemos aquí para continuar Lodo de Vallas. ¡Vamos allá! Y aquí estamos, en serio, el apartado gráfico del juego es sensacional. ¡Vamos allí! ¡Epa! ¡Y epa! ¡Au! ¡Bien! ¡Au! ¡Wapa! ¡Vamos, rapidito! Tiene que haber más lana por aquí porque se me está acabando, estoy quedando delgaducho. Muy bien. ¡Au! ¡Ajá! Tiene aquí como para atarse. Vamos a atarlo ahí. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, tronquito! ¡Tronquito! ¿No quieres venir, ah? ¡Ay! ¡No! ¡Me caí! Ok. No tengo que agarrarme aún del tronquito, evidentemente. Vamos a bajarlo. ¡Tronquito, llévame a aquella orilla de allí! ¡Vamos, tronquito! ¡Llévame! Muy bien. Ok. Si bajo esto, viene el tronquito. Bien. Bueno, vamos a empujar el tronquito para aquí, entonces. Y a ver, ¿qué hacemos entonces? Evidentemente así no va la cosa. Tengo que hacer algo más, pero ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Galamos el tronquito para aquí! A ver, a ver, tronquito. Ven aquí. Vamos a ponerle una cuerdita ahí. ¡Yopa! No, esto no va a resultar ni de broma. ¡Ay! ¡Que me agogo! ¡Me agogo! La idea de agarrar el tronquito no está tan mal, pero quizás no así. La pregunta es ¿cómo? Lo que voy a hacer es atar aquí algo. Dejarlo subir. ¿Podré correr hasta el tronco rápido? ¡Venga, baja! ¡Baja! ¡Baja más, por favor! ¡Otro poquito más, por favor! ¡Vamos! ¡Un poquito nada más! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¡Ay! Ya me estaba concentrando. Complicadito, ¿eh? Vamos a empujar el tronquito. Ven aquí. Ok. Vamos. ¡Eh! ¡Aquí más lana! ¡Uy! ¡Qué bueno! Tiene su dificultad el juego, ¿eh? ¡Oigan, oigan, oigan! Ahí queda eso. Y esto queda para atar. Esto significa que acá es para saltar. ¿Pero por qué para saltar aquí? No veo nada. Bueno, de igual. Empujamos esto. Se cae la roquita. ¡Oh! ¿Vieron esa lagartija? Lagartijas. Ok, ok. No, no llegó. No, no llegó. Me falta algo. Claro que estoy tonto. No me digan... No, no puede ser. No puede ser el tronquito. Tiene que haber algo más. Ajá, ajá. Para eso es esto. Ok. Bien. Pues venga, hacemos así. Y ahora... Hacemos así. Ajá, ajá. Bien. Desatamos. Y empujamos las dos roquitas. Ahora acá en las dos roquitas. Y ahora sí. Podemos pasar sin tanto problema. Ajá. Sabía que algo me faltaba. Muy bien. Vamos a ir. ¡Wow! Cuidado, que no nos pegue. Jeje. Hmm. No se puede empujar nada de esto, ¿verdad? A ver. ¿Puedo jalar? No. No puedo jalar. Pues entonces tenemos que seguir de algún modo. Ok. Me debe estar faltando algo acá. Pero la pregunta es qué. No hay nada en dónde engancharse. Esto es simplemente agua. Algo me falta aquí. Algo me falta por hacer. Y no sé qué es lo que me falta. Ahí está. Bien. Ahí se movió un poquito. Vamos. No puedo moverlo un poco más. Como para meter esto así. Es muy confuso. Hmm. No entiendo. ¿Alguna rama o algo? No tiene mucho sentido esto. Algo tiene que ver con esa caída. ¿Pero qué es? Pues vamos a hacer un pequeño corte, si no. Bueno, muy bien. Continuemos. ¡Uepa! Ay, no pude saltar ahí. Ey. ¿Por qué de rato puedo empujarlo y de rato no? En fin. Ahí está. Ahí pude subir. Perfecto. ¡Epa! Ahí estamos. Ahora sí. Qué raro antes no pude... No conseguí subir ahí. No, fuera bichos. Fuera bichos. Necesito arrastrar esto rápido. A la vez es hacerme un poco de los bichos esos. Vamos a empujar. Nos subimos encima. No me ahogues a mí. Traidor. Ven aquí, tronquito. Ven aquí, tronquito. No me traiciones. Ven aquí conmigo. Ven. Ven. Ah, rebelde el tronquito, eh. Ah, fuera bichos. Rápido, fuera. Fuera. Ay. Oigan, ¿por qué se dio vuelta ahí eso? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¡Yepa! Está bastante complicado, eh. ¿Por qué se me cayó justo ahí? Qué sinvergüenzada. Hombre, avisarme. Ok, tenemos que llegar allí arriba. Creo que tengo la respuesta. Si hacemos esto así. Y hacemos esto aquí. Podríamos tener exactamente este saltito. Pero no tengo suficiente cuerda. Lo cual significa que... ¡Opa! Tenemos que hacer el nudo al revés. Desatoramos esto. Vamos a la parte esta de aquí atrás. No sé si estaré reuniendo la suficiente cuerda, pero bueno. Hacemos así. Y nos tambaleamos hasta aquí. Aquí ponemos el nudito. Y ahora deberíamos de poder catapultarnos para llegar hasta aquí. Y reiniciar ahí. Ahora sí. Bien. Ok, ok. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos esto. Bajamos esto primero. Vamos a hacer así. Atamos esto aquí. Atamos esto acá. Y esto solo hay una manera. Así que hacemos así. Ahí. Sube, sube, súbele. Ahí. Bien. Atamos esto. Y vamos para arriba. Oiga, no llego hasta ahí. ¿Qué pasa? Ey, ¿por qué no llego? Debería de poder llegar sin problemas. ¿Por qué salta así? ¿No puede correr o qué? Incluso haciendo coyote time tampoco llego. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Vamos a abrir esto un poco. Incluso teniendo esto por aquí tampoco podría subir. Creo que la única función que tienen estos leños es inclinarse para ahí. A ver si dejan de molestar. Inclinarse para acá para poder tomar aquel coleccionable del otro lado. Pero lo que yo quiero no es eso. Lo que yo quiero es... Pues... Bueno. Saco esto de aquí. Y agarramos el coleccionable. Ahí está. Lo que yo quiero es llegar hasta el otro lado de aquí. Pero no me deja por alguna razón el juego. Y no sé por qué. No puedo llegar. A ver, a ver, a ver. Aquí está esto para subir. Vamos a atar esto por acá. ¡Yepa! Y así me balanceo. Ahora sí. Ahora sí. No entendía cómo hacer esta parte. Caramba. Bien. ¡Opa! Bueno, estar molestando a las moscas, ¿no? ¡Yepa! Vamos para arriba. Bien. Tenemos más lanita por aquí. Perfecto. ¡Fuera, mosca! ¡Fuera! 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 Pero agarra el envión, hijo mío. ¡Opa! Ok. Arriba. Bien. ¿Y ahora? ¿Por dónde? Bien. Una roquita. ¿Eso de qué me sirve? Necesito llegar hasta allá arriba. Pero, ¿cómo? Ven aquí. ¡Fuera! 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 ¡Fuera bicho! ¡Ahí está! ¡Sí! No tiene instante. No tiene instante. Me permitió llegar. ¡Perfecto! No. Eso no sé para qué está, pero bueno. Ya lo averiguaremos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cuántas moscas? En serio. ¡Fuera! 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 Mosca polilla. Lo que sea. Bien. Estamos atados al otro lado. Así que podemos poner uno por aquí. ¡Fuera! 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 No. Necesito hacer como algo de más peso, puede ser. ¡Fuera! 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 ¡No molesté! Ahí está. Bien. Logré subir hasta aquí. Y ahora. ¿Puedo atar esto? ¿Pero qué es lo que voy a atar a esto? Es lo que no entiendo. Me ato yo. ¿Eh? No entiendo. A ver. A ver. Si en lugar de esto. ¡Fuera! ¡Fuera! En lugar de esto nos enganchamos. Tiramos. Se abrirá abajo. Se le saldrá ahí la travita. ¡Sí! Bien. Bien. Y ahora. ¡Wow! Mirá, no hay algo allí atrás. Ah, pero es un. Un coleccionable. No, no, no. No voy a meterme ahí por un coleccionable. Nunca les he prestado atención y no es momento para comenzar. Bien. ¡Fuera! 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 Esto no creo que pueda generar algo, ¿no? A ver. Sí. No. Esto nos genera una cuerda, así que tampoco me sirve. Mmm. Mmm. No. No llego. Casi me agogo. Casi me agogo. Pero no me puedo balancear ahí. ¿Para qué está ese nudo de ahí? No entiendo. ¡Ay! No llegamos a ningún lado, así. Algo me está faltando hacer. Algo no estoy haciendo bien, evidentemente. Mmm. Pues venga, vamos de nuevo. Ponemos esto aquí. Y saltamos. Ahora teníamos que ir por aquí arriba. Jugar el saltito para acá. Engancharnos esto y tirar. Bien. Con eso abrimos abajo. Ahí está. Bajamos eso. Nos subimos por aquí. Y este de acá, si lo empujamos hacia este lado, tenemos que poder empujarlo hacia el otro. Ahora sí. Agarramos esto. Agarramos este de aquí. Y ahora sí se genera la cuerda que quería para poder saltar para este otro lado. ¡De maravilla! Ahora sí. Bien. Ahora sí. Que nos podemos balancear de aquí así. Me quedé un poquito corto, me parece. Pero no importa. Mira. 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 ¡Ah! ¡Soltadme! ¡No! ¡Déjeme en paz! ¡Uf! Gracias, Bullwinkle. Un alce que nos quita ahí las moscas. Perfecto. Tenemos más todavía. Wow, es bastante largo el nivel, eh. Otra imagen. Quiero llegar hasta allí arriba, pero no sé cómo hacerlo. A ver, porque derecho no creo que pueda seguir, ¿verdad? Se me está acabando la... Se me está acabando la cuerda. Pero podría volver con esto. A ver. Ahora sí me puedo balancear. Perfecto. Volvemos para atrás, que habíamos visto más cuerdita. Así que vamos a buscar nuestra lana. ¡Guapa! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. De hecho, voy a hacer así. Y también voy a atar este otro. Atamos este de aquí. Y ahora podemos pegar el saltito hacia este lado. ¡Epa! Y nos columpiamos de acá. Y llegamos perfecto. Hasta la lanita. Ahora sí. Y ahora que tenemos la lana, podemos seguir más adelante de lo que habíamos llegado. Oh, necesito, necesito el... Este. Ven aquí. Ven, 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 ven. Ven conmigo. Bien. No, no te caigas, no. Para allá, ve. Vamos. Empuja, empuja. Ahí está. Bien. Subimos. Y aquí tenemos más lanita. Tenemos más lana abajo. Ojito con eso. Esto, esto es súper obvio. Esto, evidentemente, es para que hagamos así. A ver. Exactamente, miren. Bomba. Uy, que no llego. Ahí. Y bomba para arriba. Venga. Nos trepamos por aquí. Y agarramos esta lana de acá. Ahora nos bajamos, me imagino. Y agarraremos la lana de abajo, ¿verdad? Esta otra. Llegamos con lo justo, pero llegamos. Y ahora podemos seguir nuestro viaje. El sonido del barro. Oh, todo luminoso. Debe de ser como el final del nivel. Sí. A ver. Oh. Se inclina. Uy, estamos provocando un desastre, ¿eh? Por andarnos columpiando. Ay, 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 espere, espere. Miren cómo camina, miren cómo camina. Todo convencido ahí. Oh, nos chocamos con las florecitas. Oh, encontramos la decoración de... Del álbum. Qué bonito. Sí. Una florcita. Ah. El otro día iba caminando por la calle y me encontré un... Una florecita y me hizo acordar del juego. O sea, una decoración, no una flor real. Y me hizo recordar esto del juego. Y bueno, antes de irnos, vamos a leer esto y a ver las imágenes que desbloqueamos. Lodo de vallas. ¿Es posible apreciar de verdad lo especial o hermoso que es algo? Si no sabemos cuánto ha costado conseguirlo. Si no hemos tenido que luchar por ello. Interesante pregunta. Y para el otro lado joystick. Ahí está. La foto de cuando iban... ...en pleno día húmedo tras la tormenta. Ah, cuántos mosquitos. Muchas moscas. ¿O será en plena lluvia? Podría ser, eh. Pero hay sol, así que no creo que sea en plena lluvia. Pero no estoy todo seguro. Sí que había llovido hace poco aquí. Ya estará para el siguiente capítulo. Así que bueno, vamos a irnos despidiendo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. Si les ha gustado, ya saben, compártanlo con sus amigos para que cada día seamos más. No olviden dejar su like. Opa, que no me salió ahora. No olviden dejar su like. Que eso siempre ayuda muchísimo. Comenten qué les pareció el video. Qué les parece este videojuego. O esta clase de videojuegos en general. Y opa. Un saludo para todos. Nos vemos en el próximo video de esta serie. Que la verdad que me encanta muchísimo. Y me despido de una vez. Que si no siempre me olvido. Bye. Jaja. En nuestro próximo video. Montañismo.